La Secretaría de Gobierno de La Paz Cesar socializó un proyecto de aguacate HAX que reactivaría la vocación agrícola de la zona rural del municipio. Este proyecto tendrá acompañamiento técnico del ICA, investigativo por parte de Agrosavia y la Universidad Popular del Cesar, y la comercialización del producto quedaría en manos de la compañía HAX Colombia para lo que se proyecta exportar el aguacate cosechado en tierras pacíficas hacia China. El proyecto que sería una realidad gracias a la asociatividad con la Cámara de Comercio de Beidupar cuenta con el impulso de la Administración de La Paz Somos Todos que ha gestionado el mejoramiento de las vías terciarias en toda la ruralidad del municipio.